Este día lo hizo el Señor, Él lo planeó, no es que dice, ah bueno, estaba girando la tierra y salió de vuelta el sol y Dios preparó este día con todo su contenido para que usted y yo lo disfrutemos. ¿Está dispuesto a disfrutar este día y cada día? Para poder disfrutar y vivir la plenitud de lo que Dios nos dio, necesitamos nuestra dosis de fe. Hoy quiero orar para que Dios le dé una unción y un respaldo especial para la fe inmediata, la fe inmediata, lo creo y se hace, la fe inmediata. Señor, desatá la fe inmediata en cada uno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa fe inmediata se activa como todas las cosas que son por fe, por revelación. Cuando usted entiende en el espíritu lo que la palabra dice para usted, usted se activa en eso. Cuando se le revela la sanidad, usted tiene fe para sanar enfermos. Cuando se le revela la provisión sobrenatural de Dios, usted viene la unción para hacer las riquezas, etcétera, etcétera. Yo quiero que Dios te revele hoy su poder para hacer las cosas ahora, la fe inmediata. ¿Por qué? Así como David dijo, este día lo hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Porque David, que tenía un corazón como el de Dios o alineado al de Dios, vivía a pleno cada día. El mejor día para vivirlo, el mejor día para vivir su vida es hoy, es ahora. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser la fe de hoy, para que se active hoy, que alguien me diga una mensaje. Porque Dios es un Dios de hoy, pero y ayer y pasado mañana, ¿qué pasa? Mira, nosotros somos ciudadanos del cielo. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. En el cielo, todos viven en un eterno presente. No hay pasado, no hay futuro. El tiempo es una línea en la que nos movemos, pero que se estableció para nosotros aquí en la tierra. Pero en el mundo espiritual no existen los tiempos, es un eterno presente. Y usted y yo tenemos el ADN de Dios y de los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos aprender a disfrutar nuestro presente de una manera especial. Hay demasiada gente que se amarga, que le está pasando mal, esperando que algún día le empiece a ir mejor. Y no activa la fe inmediata. Señor, yo lo quiero ahora. Yo quiero que lo actives ahora. ¿Pero Dios acaso no se toma tiempos a veces con nosotros? Claro que sí. Pero la fe inmediata hace que yo disfrute lo que Dios me da, pase lo que pase. Hasta la espera la puedo disfrutar cuando lo hago en fe. Porque yo sé que Dios está preparando el tiempo perfecto para estas cosas. Así que tenemos que aprender a disfrutar el presente, a disfrutar el hoy y a disfrutar al Dios del presente. Dios está con usted hoy y va a actuar con usted hoy. Y Él escucha lo que usted le dice hoy. Y la adoración suya fluye hoy, es hoy. Cuando los discípulos se les enredó, les dijo, muchachos, le basta cada día su propio afán y sus propios problemas. No te hagas drama por lo de antes ni por lo que está delante. Disfruta hoy y viví el hoy. Porque Dios es Dios de hoy. ¿Cuándo te va a bendecir Dios? Exactamente. Lo mismo le pasa, bueno eso le pasa a la gente en general. Pero a algunos cristianos también le pasa que no pueden disfrutar el hoy. Porque están amargados por el ayer o asustados por lo que viene. Y les cuesta disfrutar el hoy. Generalmente los cristianos que están viviendo ese tipo de situaciones, son cristianos que no están teniendo una relación cercana con el Dios de hoy. Cuando usted tiene una relación cercana con el Dios de hoy, se le hace real que su bendición es hoy. Y que el obrar de Dios y la respuesta de Dios es inmediata. No que Dios te va a dar corriendo lo que le estás pidiendo, sino que Dios te responde con la palabra, te dice, sí te lo doy. Te dice, quédate tranquilo, ya está, empiezan las señales. Dios te empieza a mostrar, es hoy. Dios te habla hoy y te va a mostrar hoy y te va a bendecir hoy. Pero necesitamos tener esa relación, esa comunión con Dios. Porque la falta de fe, la fe inmediata, la fe del hoy, la falta de fe nos hace empezar a vivir en un Dios diferente del que realmente tenemos. Tenemos una especie de concepto de Dios que ofende a Dios. Porque creemos en el Dios que algún día va a operar. Entonces vas a orar por alguien que está enfermo en una casa, en una familia. Decís, crea a Dios que Dios lo va a sanar ahora. Ora y decirle, Señor, yo necesito el milagro ahora. No, yo sé que un día, si es su voluntad, Dios lo va a sanar. Está bien aceptar la voluntad de Dios, pero no sin fe. Porque ahí uno se posiciona en una oración más fácil, una oración sin la fe inmediata, sin la fe del hoy. Dios, yo sé que algún día lo vas a hacer, ojalá que lo hagas. Hacelo, Señor. Díaz conmigo, hoy. ¿La fe es para cuándo? Es para hoy, exactamente. Aleluya. Así que, sepa que Dios lo va a bendecir mañana también. Pero Dios es Dios de hoy. Aleluya. Libérese. No viva atado al pasado, asustado por las cosas que le pasaron, como previniéndose, o amargado por las situaciones que te tocó vivir, o frustrado por las cosas que pasaron. Mire, yo quiero que hoy usted sea libre de toda atadura del pasado, y de toda ansiedad por el futuro. Que hoy usted tenga paz y diga, este día lo hizo el Señor, y yo lo voy a disfrutar, y Dios lo hizo para que yo lo disfrute, y lo voy a disfrutar. Y voy a echar mano de la vida eterna, y voy a bendecir a los que me rodean, voy a ser un factor de bendición donde estoy, pero lo voy a disfrutar, en el nombre del Señor. Hoy, hoy, hoy. Señor, te pido que traigas liberación de toda atadura del pasado, y de toda ansiedad al futuro. Yo reprendo toda voz de temor, que quiere hacerte tener miedo a lo que está delante, hecho fuera y cancelo todo espíritu de condenación y de culpa, que quiere o de amargura, que quiere atarte a lo que está atrás, en el nombre de Jesucristo. El Señor le dijo a sus discípulos y al equipo, que tenían que ser libres del pasado, por eso la palabra dice, lo dice el Espíritu Santo, en 2 Corintios 5, 17, usted lo escuchó mil veces, pero yo quiero que hoy, usted lo tome como una palabra del hoy, del ahora, de modo que si alguno está en Cristo hoy, ¿usted está en Cristo? Sí, pero una vez me aparté, y no, 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 ¿usted está en Cristo hoy sí o no? De modo que si alguno está en Cristo hoy, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, dígame cómo termina, y aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo enseña, olvidando ciertamente a lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Ahí nos da una clave de cuáles son las actitudes correctas, para vivir con la fe de hoy. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos con el pasado? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo único que yo guardo del pasado, son las lecciones de oro que yo aprendí, en las luchas, en los problemas, los testimonios de lo que Dios hizo conmigo, porque siempre Dios que me habló, la palabra de Dios es eterna, esa no pasa. El pasado pasó, pero Dios me habló cosas, que yo las tengo y son para siempre. Pero las cosas de ayer, se van, se van, se fueron, ya están, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero Señor, tantas veces me dijiste, y yo mira lo que me pasó cien veces más, y yo te prometí que no te iba a fallar, y te fallé otra vez. Dios dijo, no sé nada. El Señor no escribe los cuadernos y los va pasando para atrás en nuestra vida. El Señor va escribiendo y arranca la hoja. Lo viejo es pasado, todo lo nuevo es lo que viene, lo único que queda es Él y su palabra, de lo que vimos antes. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué seguís enojado con aquella persona que te hizo algo en aquel tiempo? Hay personas que quieren olvidarse de alguien que les hizo mucho daño y están tan enojados que lo tienen atado y lo traen con Él. Y pasaron dos años, tres años, cinco años, y usted da vuelta y dice, uy, sigue eso ahí. ¿Y si vos lo estás trayendo? Porque no supieron soltar. Otros tienen ese enojo, esa amargura y esa sed de venganza por lo que le hicieron. Ya un día voy a mirar, pero es venganza santa porque dicen, yo voy a ver cómo le va a caer el fuego de Dios. Y todos los días se levanta y en vez de mirar al cielo, decir, este día lo hizo el Señor, a ver si ya le cayó fuego. Y está esperando a ver si, yo no me voy a vengar porque soy cristiano, pero estás atado al pasado. Alguien dijo que la amargura y ese deseo de venganza, la falta de perdón, es un veneno que las personas toman todos los días para ver si le hace daño al otro. Y así nunca va a suceder. La falta de perdón te consume a vos y te tira abajo. Entonces, nos perdemos las bendiciones que estamos preparando para la eternidad. Cada día es una oportunidad para hacer riquezas del cielo. Cada día es una oportunidad para tener una estatura mayor para entrar al cielo. Estos poquitos años que comparados con una eternidad son menos que un flash de una cámara. Estos poquitos días que tenemos aquí en la tierra son para tener la estatura y preparar lo que le vamos a presentar al Señor cuando nos vayamos delante de Él. Y cada día es para que lo disfrutemos haciendo eso y no enredándonos y amargándonos en nuestras malas decisiones o en lo que los otros nos hizo o en lo que las injusticias que vivimos. Sáquese eso de encima. Libérese de todo lo que arrastraba suelte la soga suelte la sobrecarga que viene despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que si corremos nuestras bendiciones van a venir más rápido. Algunos no pueden correr porque tienen demasiado cargas encima es tiempo de sacárselas pero es que esa persona no merece que yo la perdone es tan viejo lo que nos está pasando es tan viejo lo que me sucedió que ya ya forma parte de mí sáqueselo de encima porque no es parte suya las cosas viejas las cosas viejas otro versículo lo pasado casi le salió como versículo bueno ese es un refrán pero Dios dice las cosas viejas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ahora decía cuál es la actitud para la fe del día de hoy olvidando lo que olvidando ciertamente lo que queda atrás el secreto para vivir la plenitud de la fe es aprender a olvidar aprender a olvidar aprender a olvidar olvidar una ofensa olvidar una injusticia olvidar un tropiezo olvidando 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 olvidate es tan fuerte la unción que se desata cuando uno empieza a ejercer la fe olvidando lo que queda atrás que Dios te da una gracia tan especial para olvidar que después no te acordás veo que acá la gente que no tiene a Dios dice bueno voy y me pongo a tomar y tomo para olvidar y vino uno a corregirlo a un amigo le dice viejo otra vez estás ahí tomando te estás emborrachando no yo tomo para olvidar y qué es lo que tenés que olvidar no viste que sirve ya ni me acuerdo para qué vine y digo escuche así le pasa a los cristianos que tienen la unción para olvidar es una unción con mi esposa a veces nos reímos porque hay gente que dicen ah vos estuviste con el hermano tal con el pastor tal sí o con tal bueno con alguna persona y nos dicen ah sí qué bien los vi bien a pesar de todo lo que les hizo qué no yo me acuerdo que una vez les dijo así delante de la gente y un día los quiso avergonzar y que bla 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 ah ni me acordaba de eso cuando estuve ahí y el que tiene la mente de este mundo de este sistema dice sos un sonso y Dios dice sos un ciudadano del cielo que estás viviendo el presente y no te ataja a lo que está atrás olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante es la otra es la otra llave el otro secreto para vivir la fe de hoy olvidar lo de atrás lo de antes me olvidé pero lo de adelante me extiendo a alcanzarlo extendiéndome a lo que está adelante extendiéndome a lo que está adelante esa es una actitud de fe alguien que se extiende para tomar lo que está adelante es alguien que no le tiene miedo a lo que está adelante hay gente que olvida lo que está atrás pero camina con temor mirando el futuro va viendo como al tanteo como en la oscuridad como que no sabe que es lo que va a salir en cambio cuando usted sabe y confía que Dios está ahí usted se extiende para tomar lo que está adelante usted lo quiere agarrar antes lo quiere tomar habla de un estiramiento su fe su gozo su alegría sus proyectos están adelante yo me extiendo el señor dice bueno yo voy a darte un ministerio así así señor lo voy a hacer lo sueño lo pienso como lo quiero me estoy extendiendo te voy a dar un negocio más rentable que el que tenés ahora para que lo añadas al que vos tenés señor como será lo voy a hacer y ya pienso y ya miro y ya leo a ver que voy a hacer estoy extendiéndome a lo que está adelante no me quedo donde estoy mirando a ver como viene como vendrá este año lo voy a agarrar a este año lo voy a bendecir lo voy a usar para la gloria de Dios ni lo voy a convertir en una bendición no importa como venga yo me extiendo a lo que está adelante entonces ni me persigue la amargura vieja ni me asusta lo que viene y entonces como hago disfruto el hoy porque cada día lo hizo el señor para que lo para que lo viva en plenitud del cielo disfruto el hoy prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Dios señor enseñanos a mirar el futuro yo le estoy pidiendo a Dios que traiga una revelación nueva de versículos viejos que usted ya lo tiene grabado en su cabeza así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal confíe 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 como un nene que tiene un papá que lo bendice yo lo veo a mi nieto él este a veces come con ganas y a veces en una guerra y no y no quiero y quiero chocolate pero ahí está tu comidita lo que a vos te gusta no como mañana y nunca lo vi preocupado a ver si en la cena hay algo para que le cocinen mañana él no está preocupado a ver si habrá alguien que cocine y que prepare si la mamá va a estar desocupada para hacerlo confía disfruta el hoy la Biblia dice sean como niños los niños disfrutan el hoy disfrutan el momento entonces uno mira al futuro absolutamente confiado en Dios por eso Dios preparó un regalo un don del cielo que se llama esperanza ¿por qué? porque la esperanza es el terreno en el que yo confío en Dios y me permite caminar libremente sin temores esperando que se active la fe de hoy la fe inmediata ¿cómo es? espera que no es lo mismo la fe y la esperanza no, no, no la fe es ahora Dios te dice a esa persona se sana orale ahí porque mañana ya no es lo mismo es ahí es ahora cuando Dios te dice algo Dios lo cumple la fe es de ahora a veces Dios te da una palabra y te voy a dar tal cosa en su tiempo perfecto ya la tengo aunque no la vea Dios ya me la dio ¿se entiende o no? así funciona la fe cuando Dios le dijo a Josué yo te he entregado Jericó y a su rey y a sus varones de guerra y yo creo que los soldados cuando oyeron que que Josué les dijo eso que Dios les dijo se dieron vuelta y miraron la ciudad y la Biblia dice y Jericó estaba cerrada bien cerrada por temor a los judíos amurallada y cerrada pero Dios le dijo te la he entregado la fe de hoy es Señor me la diste ya la tengo ahora solo empiezo a ver como me la entregas ¿se entiende o no? que es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que usted todavía no vio yo tengo esa fe Dios me dijo algo y yo lo creo pero hay un montón de áreas de mi futuro que todavía no me habló tengo un hijo pequeño y no sé cómo va a ser su adolescencia Dios no me habló de a qué se va a dedicar o no el Señor no me habló de mi otro hijo con esto allá el Señor no me habló de cómo va a estar la economía argentina dentro de cinco años el Señor no me habló de Señor cómo voy a creer si no me hablaste de mis cosas específicas Señor no me dijiste que no me voy a enfermar no me dijiste que no Él me habló de hoy me habló de que hoy me iba a dar lo que yo le pedí el Señor me va hablando y me va dando la sustancia de la fe de hoy pero lo de mañana salvo lo que hoy me dijo que me va a dar mañana ya está dentro del territorio de la fe ya me lo dio pero lo que no me dijo cómo lo vivo cómo lo espero el diablo quiere llenar nuestro futuro de temores y Dios dice no el futuro se llena de esperanza por eso ese viejo y famoso versículo y bien conocido que dice y el Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer pero en el creer qué Señor si todavía no me dijiste que me va a ir bien no me dijiste cómo voy a estar en el 2028 no me dijiste si yo no sé nada de aquello todavía cómo voy a confiar no, 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 no no, no confía en el carácter confía en el amor de Él el perfecto amor echa fuera el temor y Él te ama y Él va a cumplir sus promesas y Él dijo no te dejaré no te desampararé Él dijo yo soy el que te cuida aunque cuando vayas a pedir ni te preocupes porque Dios ya sabe cuál es tu necesidad Dios dice yo te voy a traer en los brazos te voy a mimar en las rodillas Dios dice yo soy el que te guarda el que te protege no te van a tocar te promete caerán mil diez mil a tu diestra hay un montón de promesas muy generales pero yo me apoyo en el carácter fiel de Dios si Él lo dijo lo va a cumplir si Él dice que me cuida me está cuidando y yo que veo adelante Dios no me habló nada del 2025 no me habló nada pero yo sé quién es el Dios que me está cuidando y las promesas que Él hizo y Él no me va a dejar no me va a desemparar es más estoy tan confiado en Él que sé que mis mejores años están adelante y no atrás que mis mejores momentos están allá sé quién es Él yo sé en quién he creído yo sé en quién he confiado no me voy a caer porque sé en quién he confiado confía usted en el Señor ahí confíe créale a Dios abrazarse de la esperanza por nada están angustiados estresados cargados confíen descansen descansen ahora la esperanza así como la fe es atacada por el temor la esperanza es atacada por distintos dardos del infierno el primero es el que le dije recién el afán y la ansiedad así que así como nuestra fe se apoya en el poder de Dios cuando Dios le dice que lo va a hacer usted le cree nuestra esperanza se apoya en la fidelidad de Dios diga conmigo Dios es fiel nunca me va a fallar Dios no falla Él es fiel el afán y la ansiedad es una señal de falta de confianza en Dios nuestra carne confía en el diablo nuestra carne confía en el diablo y a nuestra fe a veces a nuestro espíritu a veces le falta firmeza para confiar en Dios un médico dice oh esta manchita acá en la en este informe no me gusta nada puede ser algo feo y te dejó con eso y tu carne ya le creyó al diablo vino el espíritu de intimidación y te intimidó el espíritu de temor vengan todos vengan todos porque la carne los recibe te va a ir mal ya es esto te vas a morir de esto ya te veo arrastrado ya te veo todo intubado porque tu carne le cree cuando el diablo le amenaza pero el que tiene el espíritu confiado en el carácter de Dios pelea lucha y dice señor yo sigo confiando en vos pase lo que pase voy a creer y voy a descansar cuando aparece el afán cuando aparece la ansiedad ¿sabe que la ansiedad es mortal? hay gente infartada por 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 ansiedad hay gente que tiene problemas gástricos severos gravísimos por ansiedad hay personas que están afectados en su capacidad cognitiva porque no pueden dormir por causa de la ansiedad y eso les afecta después en todos los sistemas la ansiedad es fea ahora cuando una persona deja que la ansiedad esté conozco a una señora que le dice ¿cómo está? estoy afligida por esto y por esto es más mi hijo la otra vez dice mira ahí viene la afligida porque ya es de broma le preguntan ¿cómo anda hermana? y estoy un poco afligida por aquello por aquello tiene la ansiedad cargada como estilo de vida estilo de vida cuando usted tolera la ansiedad lo que viene detrás de eso la ansiedad abre la puerta y le dice al temor vení y haced de las tuyas y el temor si es el que te paraliza y te roba la fe el afán y la ansiedad es quien le abre la puerta al temor cuando no entendemos a Dios cuando no confiamos en Dios cuando no nos apoyamos en su carácter viene el temor pero el médico dijo pero Dios dijo pero lo que va acá los entendidos dicen que pero Dios dijo esto otro confío y descanso es una batalla pero usted tiene fuerza para creer usted va a saber vencer y decir Señor confío creo y descanso en Dios aleluya me gusta me gusta que crea me gusta que crea en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor la expresión que debería quitar todo temor en nosotros es el me ama pero y por qué te va a ir bien porque el me ama y por qué decir que te vas a sanar porque el me ama el perfecto amor echa fuera el temor no te preocupes o no te preocupes no te preocupes por lo que viene no te preocupes por lo que está adelante porque el te ama mi papá me está preparando algo para me voy confiado porque el me ama y la paternidad humana es tan limitada es tan incompleta es tan imperfecta la perfección del amor de Dios es tan dice como ruego que se les revele cuál es la altura la anchura la longitud la profundidad del amor de Dios que entiendan que nada puede quitarte el amor de Dios la Biblia en Cantar de los Cantares describe que el amor de Dios es fuerte como la muerte así como la muerte humanamente es invencible y Dios ya tomó control y la venció así es el amor de Dios la sustancia de la que Dios está hecho es amor ni los ríos ni los mares pueden apagar el amor que viene de Dios tu futuro está bendecido porque el te ama no dejes entrar al temor no dejes entrar el temor el temor es instintivo y te va a aparecer siempre porque forma parte de nuestra naturaleza caída de nuestra alma y de nuestros pensamientos que todavía no fueron redimidos pero nosotros desde nuestra alma podemos elegir abrazarnos más al reino de Dios que al de la tierra busca el reino de los cielos puesto los ojos en Jesús la mira en él porque lo que viene será bendito porque tus días adelante son benditos porque los planes de Dios son planes de paz y no de mal porque Dios tiene adelante planeada su voluntad que es buena agradable y perfecta lo que viene es bendito deberíamos gozarnos diciendo Señor este día lo hiciste para que me goce y me voy a gozar y me alegro no solo de este día sino que lo que viene será bendito lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret voy cerrando otra cosa que te roba el regalo de Dios de la esperanza para vivir con esa plenitud es la amargura y el pesimismo los pesimistas dicen amén le aseguro que ese amén que usted escuchó allá no es de un pesimista primero porque lo conozco dice que un optimista eso pero el amén de un optimista de un pesimista es y amén mira que Dios te va a ayudar y vas a salir adelante amén la amargura es un vidrio de color marrón o gris oscuro que te hace que veas la vida de esa forma te hace ver la vida en oscuridad ya sabe que cuando salíamos a hacer cosas con mi esposa en el auto en plena cuarentena aprovechaba a mirar árboles plazas algo afuera porque estaba así y un día estábamos estábamos andando y le digo che como un espíritu de opresión no sé qué en la carga porque varias veces salimos a orar la ciudad porque el espíritu de angustia estaba tomando control y ese día no sentimos nada de eso yo siento como una como una angustia algo está triste está feo y en un momento aunque hacía un poco de fresco bajé el vidrio de la camioneta y vi que afuera el día era más brillante que lo que yo estaba viendo ya sabe que cuando me polarizaron los vidrios yo le pongo más clarito a los de adelante y un poquito más oscurito a los de atrás y me lo pusieron al revés entonces lo tengo oscuro adelante cuando bajo me entra la claridad de afuera y vi que el día no era el que yo estaba viendo y le digo baja tu vidrio también hace frío pero bajalo y bajamos en los vidrios y nos pusimos a mirar de nuevo lo que estábamos viendo y todo tenía como otro ánimo y el Señor me dijo así es la amargura la amargura es un vidrio oscuro que te hace ver la vida te hace ver el presente con un color que no es el verdadero y con una oscuridad que no es la verdadera cuando nosotros estamos amargados por algo eso nos está haciendo ver una realidad que Dios planeó que usted no la puede ver por causa de la amargura vio que dice en caso de incendio rompe el vidrio bueno en caso de amargura rompe el vidrio eche fuera toda amargura y deje que la luz y la gloria de Dios brille como el sol del mediodía y sea vista en usted y a través de usted y alumbra lo que están alrededor no se olvide que usted es la luz del mundo usted es luz en este mundo aleluya sean sus costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen porque el dijo no te desampararé ni te dejaré dice en el libro de Hebreos quiero activar en usted la fe para creer que hoy es un día bendito y que los que vienen serán los mejores que hayas visto quiero que se ponga de pie un momento y declaro sobre usted el que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro de modo que si alguno está en Cristo como tú nueva criatura es hija las cosas viejas pasaron hijo las cosas viejas no te van a perseguir conectado oveja online las cosas viejas pasaron las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas zapatos viejos zapatos viejos auto viejos auto nuevo casa vieja casa nueva corazón viejo corazón nuevo y aquellos que todavía sienten que sus pecados del pasado son tan duros que Dios no los no los terminó de perdonar o los perdonó pero igual le quiere dar más a otro que a vos porque todavía se acuerda lo que hiciste yo sé que Dios me perdonó pero le va a dar aquel primero porque yo tengo muy malos antecedentes Dios dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme la carne sino conforme al Espíritu Señor declaro un Espíritu de confianza en el futuro declaro que van a vivir llenos del gozo y paz por la esperanza que nos da el Espíritu Santo yo imparto ahora Señor una unción de poder de liberación del pasado hay cadenas que te arrastraban el pasado yo ahora las rompo en el nombre de Jesucristo y te declaro libre de esas cadenas hay otros que no eran cadenas sino que con tus manos espirituales estabas sosteniendo esas cosas tristes y feas del pasado y Dios te da el poder y la fuerza para soltar eso ahora soltá despegá entregá eso en el nombre de Jesús declaro que eres libre del pasado ahora libre de lo que hiciste libre de lo que te hicieron libre de tus errores libre de tus culpas libre de las cosas de las que te acusaron libre 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 de la condenación que el diablo te pone diciendo si hubieras aprovechado tu oportunidad si no hubieras hecho tal cosa y el Señor te dice yo te puedo llevar a la cúpida de mi plan de mi promesa no importa hasta donde hayas caído yo te voy a llevar en el nombre de Jesús de Nazaret ahora si usted tiene enojo con alguien use su boca y perdónelo ahora ahí bajito no en la mente usted tiene que firmarlo cuando lo declara lo firma Señor perdono a este aquello si usted no se perdona haber hecho algo malo que alguna vez hizo decirle Señor vos me perdonaste ahora yo me perdono a mi mismo imagínese usted delante de un espejo y señalándole decir te perdono por lo que hiciste te perdono no me voy a acordar más de lo que hiciste en el nombre de Jesús si usted se está perdonando solo en el nombre de Jesús ahora mismo toda sensación de frustración que te daba miedo para emprender lo nuevo es quitada hay personas que fracasaron en un negocio y les cuesta empezar uno nuevo hay otros que fracasaron en el área sentimental están separados o divorciados o viudos o viudas o separadas o divorciadas o lo que sea y traen la atadura de la frustración y les cuesta mucho temor liberarse para poder mirar al futuro y pensar en que Dios puede restaurar y planificar una familia olvídese del pasado porque el plan de Dios se tiene que cumplir y la voluntad de Dios para vos es buena la voluntad de Dios para vos son pensamientos de paz un futuro bendecido y no son pensamientos de mal en el nombre de Jesús oro para que Dios te dé fortaleza espiritual para confiar te da confianza confianza en Dios para que te relajes en Dios para que te sueltes en el río de Dios para que Él te cuide y te sostenga y para que nada te cause temor ahora viene una unción de esperanza una unción de esperanza en lo que Dios te hable específico viene una unción de fe para el hoy para el ahora y en lo que no te habló viene la unción de esperanza hijo en todo lo que no te dije yo te voy a cuidar te voy a bendecir te voy a ayudar porque te amo es lo que la palabra nos dice constantemente está cayendo un río de esperanza que está relajando tu corazón por dentro el día va a brillar más esperanza y ahora Señor yo te pido que sintonices bien los oídos de cada uno para oírte porque Dios va a comenzar a hablarte para activar la fe inmediata la fe del hoy la fe del ahora y cuando Dios te hable atrévete a ser osado y a creer a confesar a declarar y a actuar sobre esa palabra ahora mismo declaro Señor una unción de confianza Señor no vamos a creerle a la carne no vamos a creerle al infierno vamos a creerte a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me rehúso a desconfiar de Dios diablo no me vas a hacer desconfiar de Dios carne no me vas a hacer desconfiar de Dios ahora 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 Señor como noche final quiero que le des a cada uno la capacidad sobrenatural el poder el poder sobrenatural para disfrutar el ahora mismo la unción para disfrutar cada minuto de la vida no importa si estamos arriba o abajo peleando o disfrutando un botín o una victoria capacidad para disfrutar mirando adelante y disfrutando mirando adelante y disfrutando mirando adelante y disfrutando en el nombre de Jesús reciba mirando adelante y disfrutando ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Espíritu Santo vos preparaste esto te pido que lo hagas ahora y desciendas con poder sobre cada uno en el nombre de Jesús reciba 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 ahora reciba ahora reciba ahora reciba ahora en el nombre de Jesús el poder de Dios viene sobre usted el poder de Dios viene sobre usted en este momento ahora no te va a tocar el cuerpo aunque algunos van a ser sanados en este momento pero el Espíritu Santo va derecho a tu alma y sopla con un soplo de vida que echa fuera las cáscaras y la hojarasca del pasado el Señor deja tu alma limpita y dice tu vida y tus pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo tus errores son limpiados por la gracia de Jesús que te va a abrir nuevas oportunidades Él está soplando sobre ti ahora y después que te limpió el alma como recipiente y tu espíritu está listo Él comienza a volcar sobre ti a derramar suavemente la abundancia de la esperanza para que sepas que lo que está adelante siempre es bueno ¡Gracias! Gracias.